Yo voy por lo mío, copa arriba, por mis panas, por los míos, va por los míos, yeah Hay mucho pendejo que navega con la máscara de amigo, no son amigos, no Yo voy por lo mío, copa arriba, por mis panas, por los míos, va por los míos, yeah Hay mucho pendejo que navega con la máscara de amigo, no son amigos, no No se confundan mis panas en el río, soy cazador, noche de cacería Voy por la presa, no me interesan las cartas puestas sobre la mesa Tengo muchas cosas que me importan, voy por todo que la vida es corta Vive la flex, vive la alcance, siempre ando fresh, ya tú sabes Brindemos mezcal o jarabe, total en el viaje se sabe No estoy loco, tampoco acuerdo, por culero ya ni lo recuerdo Si me critica, Dios te bendiga, recuerde los males, se multiplican Rezo por los míos, Dios me los bendiga Yo voy por lo mío, copa arriba, por mis panas, por los míos, va por los míos, yeah Hay mucho pendejo que navega con la máscara de amigo, no son amigos, no No se me espante colega, como las putas el culo me entrega Pide colabo, no va a tener, doble cara, lo voy a joder Tengo unas barras que ratatata, como una rata lo voy a rafaguear Por venganza, así por diversión, me dicen el karma, soy su perdición El que me la hace la paga, como la plaga lo voy a chingar Esta es mi lista, le toca esperar, tenga paciencia, ya le tocará En el nombre del padre y el hijo, el karma voy a su crucifijo Como bastardo sin padre, ese será su pinche destino Yo voy por lo mío, copa arriba, por mis panas, por los míos, va por los míos, yeah Hay mucho pendejo que navega con la máscara de amigo, no son amigos, no Yo voy por lo mío, copa arriba, por mis panas, por los míos, va por los míos, yeah Hay mucho pendejo que navega con la máscara de amigo, no son amigos, no Yo voy por lo mío, copa arriba, por mis panas, por las fiestas